Hola, profe. ¿Vamos a hacer una momia de plastilina? ¿En serio? Sí, vamos a hacer una momia. ¿Una momia? Sí, mírala. ¿Sí se alcanza? Es muy fácil. Es como uno la... Miren, se la tiene cinta de plastilina. Ya se la muestro en el... Yo les saqué una foto y la tengo allá. Entonces, listo. ¿Tienen lista la plastilina? Si no tenían plastilina de sobrantes, si no tenían de sobrantes, pueden utilizar de cualquier color, ¿vale? Pero la más... Sí, señor, mira, acá lo escribo. Bueno, pero la más importante es la blanca. La blanquita es la más importante porque es la que vamos... ¿No se dice? ¿Necesita mucha, mucha? No, no tanto. Como unas dos... Unas dos barritas. Mira. Porque es que la blanca tenemos que hacerla así como una... Como amasar. Como amasar una harina para que quede planita y después la recortan. Yo tengo, profe. Yo tengo solo una barrita. O también se pueden hacer... O miren, o también se puede hacer así. Se puede hacer un rollito. Se puede hacer rollito de la plastilina blanca y con los deditos la van despichando y les queda como una cintica. ¿Sí ven? Pues espérate a ver que logro conseguir un cafecito. Bueno, sí. ¿Y se necesita piel, profe? Van tres... Piel, sí, un poquitito. ¿Con sobrantes se puede? La piel es un poquito para colocarle aquí encima en la cabecita y el blanco, los ojos con blanco y un poquito de negro, las cejas y los pies y las manitas también con piel. Mire, con un poquitico de piel así tiene. Poquitico, vea. Profe, ¿y en vez de blanco puedo utilizar azul? ¿Para colocarle encima de la momia? Bueno, sí. Tengo una entera de azul y media de blanca. Profe, yo poquita. Mira, profe, tengo poquita. Yo tengo poquita. Bueno, dos. No tuve piel, así que... Bueno, está bien. Yo tengo esto de blanco. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo se hace. Y mientras digan los niños... Mi plastilina huele a... Profe, mi plastilina huele a... Huele a rico. Huele a olores. Bueno, entonces... Sí. A ver, mientras llegan los niños les vamos a compartir una cancioncita, pero rápido porque si no, no alcanza. Uy, Martín tiene play-doh. No. A ver, se le mete una mini barrita. A ver, se le mete una mini barrita. Yo un poquito de negro, más negro, y voy a... No tenía piel. Profe, profe. Señor. ¿Qué vamos a hacer? Una momia. ¿Están viendo? Un sanito medidor. ¡Sí, señor! Dime cuánto mido yo. Mídeme desde el zapato, por la pierna, por el brazo. ¡Ay, jijí, ay, cojo! ¿Qué cosquillas tengo yo? ¡Ay, jijí, ay, cojo! Un sanito medidor. ¡Ay, jijí, ay, cojo! Un sanito medidor. Toda la cancion, porque es que nos alcanzamos. Ahora pongan la cancion. Ahora miren. Ahora. Esta es. Bueno, ya están todos. ¿Profe, también es más, tú? Sí, sí. ¿Tiene el traje rosado? Bueno. Yo tengo. A menos. Bueno, niños. A ver, vamos a empezar con esta. ¿Están viendo la momia? No la están viendo. ¿Sí están viendo ahí donde dice momia? ¿Ahora sí? Ahí donde dice momia, ¿están viendo? Sí, señor. Ahora, ¿no está si se la puede agrandar un poquitico? ¿Será que se puede agrandar un poquito? ¿Ah, ya? ¿Ahí? 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 Entonces, miren. Ahí. Miren. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? La cabecita, dice ahí. Vamos a hacer una bolita, ¿vale? ¿Qué? ¿Con qué color café? Con... Con... Puede ser con... Con colores. ¿Así? Sí. Diferente al blanco. Que no haya ser blanco. ¿Ahora sí lo hacemos con cualquier color? Sí, con cualquier color. Sí, sí. Si los quieren... Si los quieren revolver mejor, mira. ¿Así? ¿Señor? ¿Así? ¿Sarita? ¿Así? ¿Así? ¿Es que no se va a pasar ya? ¿Así? A ver, estoy mirando, Sarita. ¿Ese no? En el mes aquí no me vas a salir. Aquí va. Acá está. ¿Se van a salir? ¿Listo, Sarita? ¿Listo, Sarita? ¿No tienes que ir a la blanca? No, no tengo una sola. ¿Listo? Si quieren guardarla que le coloque unas tengas para que lo que nos vengan. Eso, Isabela. ¿No está un poquito grande? ¿Listo? ¿No se anda? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, eh? Pónale que hago. Es que, como estoy compartiendo, no se alcanza a ver. Profe, ¿así está bien? Mira, Profe, tengo uves así. Más pequeña, Sarita, más pequeña. Mira cómo me quedó, Jorjito. Están haciéndola muy grande, Luisita. Es un poquito más grande que una canica, porque si no les queda muy grande y cuando le coloquen la venda por encima les queda inicio a la noche. Yo lo hice así. Eso, así. Así, claro. Bueno, muy bien. Ahora vamos a... Bueno, ahora cogemos otra un poquito más grande, para que hagamos el cuerpito. Hagan otra. ¿De color? Sí, pues el color. ¿De color? Sí, mezclado. No, 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 no. ¿Ves? Sí, no, no. ¿Me puede poner esos colores? Sí, Profe, lo un poquito. Sí, pues sí. ¿Cómo vale los dos? Sí. Eh, puede ser con ese. ¿Con ese? ¿Con ese o con ese? Con ese. No, señora. ¿Con ese? Sí, que no sea blanco, cualquier color que no sea blanco, entonces empiezan a hacer la barriguita. ¿Y si las caminan los dos? No, mira, 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 mira desde adelante. Niños, traten de que no les quede muy grande, porque como le van a colocar una venda encima, entonces se les engorda mucho la momia y queda la momia de un gordo. Y necesitamos... ¿Profe, y si combina estos dos? Sí, apenas, apenas. ¿Así, Profe? Sí, señor, Martín. Está así. Yo lo... Eh, ahí está bien, ahí está bien. Bueno. Profe. El cuerpito no es tan redondo. Sí, de grande. Y combino la otra así de grande, señor. Sí. ¿Rufe con esta combinada? ¿Con esta sirve? Sí, señora. Voy a hacer azul el cuerpito, Profe. Bueno, sí, señor. Háganle el cuerpito. Hasta tengo más combinada. La parte de abajo es con cualquier color, menos blanco, porque el blanco lo necesitamos para encima. ¿Profe así? A ver, sí, señora. ¿Profe así? Sí, señora, Sarita. ¿Profe así? Sí. Ahora pónganle que yo les voy a mostrar. Miren, el cuerpito no es tan redondo. O sea, el cuerpito no es tan redondo, sino que es más bien un poquito ovalado, ¿sí? Ahí abajo estoy mostrando, ahí abajo estoy mostrando, vean. ¿Cómo se hace? Sino que, no sé si puedo volver un poquito para leer, para leer un poquito voy a agrandar, porque dice, ahora, dice, ¡agranda! La cabeza es una bola, en ella se pega un óvano, color, todavía no lo coloquen, aplanado, color piel, y sobre él se hacen, eso todavía no se hace. Solo, vamos haciendo solo las bolitas, las bolitas. ¿Listos? Y ahora dice, la cabeza, todavía no. La cabeza se clava al cuerpo, con un pedazo de palillo forrado, se le deja el cuello. ¿Cómo así, profe? A ver. Se le deja el cuello. ¿Tienen por ahí el palillo? ¿Tienen por ahí el palillo? No, euy, que llame acá, con un palillo. Por ahí el suelo. Y lo formen meditación. Oh, yo me ponen con la gatila. Un plastilina. El pasón está llorando. Me ponen con la gatila. Me ponen con David, Entonces Sí, eso sí Bueno, ahora Listo, prof La cabecita, cuerpo y cuello Ahora vamos a hacer Los brazos A ver Eso sí, señor Ahora Buenos días Niños, vamos a ir Todos, vamos todos a silencio Y cuando vaya a rentar Lo siento es que el ruido va a escuchar, ¿vale? Se salgan a la izquierda Sí, vamos a hacer Los brazos y las piernas Voy a compartir esta ahora No, estoy en la segunda clase ¿Así de grande la bolita, profe? Del cuerpo Sí, voy a compartir Para hacer las manitas Las manos Ahora sí que mire Ahí está Vamos a agrandar un poquito Para que puedan leer Los brazos La nariz Espera Alcanzan a leer Para hacer la venda Sí, señor Los brazos son palillitos Y los forramos también con plastilina Muy bien, eso Entonces ahora Así como hicieron ¿Con los brazos de azul claro? Sí, señor El cuerpito es de cualquier color Lo que sí no pueden cambiar Son las vendas Ah, claro que sí pueden hacer Las vendas blancas Si las quieren hacer Verdes, amarillas No importa Entonces ahora vamos a hacer Los brazos Y Primero los brazos, ¿vale? Todavía no vayan a pegar nada ¿Profe de este tamaño por ahí? ¿Un brazo? Como un palillo Más o menos Sí, así ¿Un palillo? Es un brazo Sí, un palillo ¿Algo más tiene grande? ¿Profe de la bolita del cuerpo? Sí, señor ¿Isabel? No te escucho Entonces Hacen un rollito De alito Porque son los brazos No es tan Es tan grueso Eso se hace un rollito Y se le coloca el palillo Por dentro Listo, niños Miren Colocan el palillito Colocan la pastina en el palillito Ese es un brazo ¿Están viendo? Que yo lo tengo en mi cámara ¿Le dejamos como el pollito? ¿Saben a mitad? Sí, más o menos Un poquito más larguito Y ahora Hacen el otro Hacen el otro El otro bracito Hacen el otro bracito Tiene que ser igual de De ancho El que hicieron primero Así es cambio Todavía no he quedado nada No voy a colocar nada Todavía Sí, no Pero no No voy a colocar Ahí ¿Pero una pregunta? Sí ¿Con el mismo color De que vamos a ver ¿Lo tenemos que borrar así mismo? Si quieres Las vendas Esas son las que Si quieres Si quieres Tienes un brazo Por favor No importa Tira el brazo ¿Está? ¿Está señor? A ver Espera Un poquito más Delgadito Niña Tienen que sobrarle Dos punticas A los bracitos Para poder hacer la mano Y para poder metérsela En el hombro Señor La holding Las piernas Otros dos palillos y los cubrimos la próxima. 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 Los brazos y las piernitas. Otros dos palillos y los cubrimos la próxima. Otros dos palillos y los cubrimos la próxima. Otros dos palillos y los cubrimos la próxima. Y tranquilos se vuelven a conectar. Otros dos palillos y los cubrimos la próxima. 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 Entonces, a esas bolitas de los pies, le vamos a colocar, miren, a las bolitas de los pies las aplastamos un poquito, así como hicimos las paticas del dinosaurio. Miren, niños, las piernas las clavan así, en las bolitas. Bueno, muy bien Martín, entonces, ponle... ¿Profe, así o muy gordito? Apenas, apenas, apenas. Las manitas. Listo, entonces, niños, vamos a empezar a hacer las manitas. Las manos, las piernas. No, mira, hacer las vendas de la montaña. Ahora las manos, las manos. Miren las manos. Las manos, hacemos dos bolitas rosadas. Las manos, las manos, hacemos dos bolitas rosadas. Grande o chiquitita. De forma bendita. Pequeñas, más pequeñas que los pies. Miren, hacemos dos bolitas rosadas. ¿Las están viendo? Sí. Sí, señor. Dos bolitas rosadas. Y las aplastan un poquito. Sí, sí, sí. Y le colocan los cinco, ¿qué? Deditos. Los cinco deditos. Los cinco deditos pueden ser como unos rollitos. Primero colocan el pulgar. Primero el pulgar. Primero el pulgar. Y después los otros cuatro. Índice. Índice medio. Anular. Y meñique. Y aplastan un poquito la mano. Un guil. 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 ¿Señora? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí señora Gaby. Un guil. A la distinción nos toca quitar eso para ponerle la venta, ¿vale? Un guil. Gracias. Si quieres hacerlos de otro color, puedes hacerlos de otro color, tranquila. Niños, si esto se va a cortar, entonces no se los olviden que se coloquen a conectar rápido para hacerlos. Jarrito, mira. El otro brazo. Bueno, entonces, llegó la hora de que se limpien. Cuando terminen de hacer los zapatos y las manos, se limpian bien las manos porque vamos a empezar a manejar ya el blanco. Miren niños, miren todo lo que tenemos ya. Todo lo que tenemos y tiene que estar separado. ¿Se alcanzan a ver? Ah, te quedo. La que ya hice. La que ya hice. Esta. No, es que no tengo color bien, lo puedo hacer por valor. Bueno, está bien. Buena idea. Ya por ver esa. Le faltó la nariz. Entonces, miren lo que tenemos hasta ahora. Ahora sí. La cabeza, el cuerpo, las dos piernas, los pies, los dos bracitos y las manos. Bueno, niños, entonces, mientras terminan y cuando volvamos, vamos a empezar a hacer la carita. La carita, los ojos, la carita, los ojos, ¿vale? Ahorita se vuelven a conectar. ¿Pinto? ¿Profe, cómo quedó? ¿Qué quedó? Yo lo veo bien. ¿Quién está? ¿Quién me está hablando, Julián? ¿Cómo se ve, Danielita? Muy bien, Daniela. Ahorita le toca separar todas las cosas para empezar a colocar las cestas. ¿Listos? ¿Listos? ¿Quién está hablando, Julián? ¿No?